En el tutorial de hoy te enseño a realizar una mochila para niño con aplique en paño lense. Es muy fácil de realizar con pocos materiales y es un regalo para nuestros niños y por qué no también una idea de negocio. Te invito a que te quedes a ver todo el video y no te pierdas el paso a paso. Hoy vamos a realizar una mochila para niño. Aquí tengo ya la tela. La tela principal va a ser igual a la del forro. Como les había dicho en el video anterior, tengo unos retazos y decidí que me quedaran iguales. Estas son las tiritas de la parte de arriba y las argollitas laterales. Aquí ya tengo el cohete. Este es el molde. Son dos piezas en paño lense y una en guata. Este va a ser como la puntita aquí del cohete. Este es como una ventanita que tiene. Quise ponerla doble como para que le saltara un poquito. Esta es otra ventana, otro círculo que lleva ahí. Esta es la base del cohete. Estas son, por decirlo así como las que sea, como el soporte donde se sostiene el cohete. Este también va aquí. Como él va ya volando, él lleva una llama de fuego en tres colores. Y así nos quedaría el cohete. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar este círculo y este círculo en la primera tapa. Esto lo voy a dejar aquí a un lado. Y voy a pegar estos dos círculos, estas dos ventanas. las en centro bien, voy a quitar esta. Y este la voy a pegar con un hilván, así me asegura los dos círculos. Si se nos mueve, pues podemos ponerle un puntico de silicona en estas tapitas aquí para que nos quede fija. como para que nos quede un poco más fácil. Ahora la voy a pegar este otro igual, con el mismo, con la misma puntada. le aplico silicona en la guata para pegar las dos partes de paño lenza y blanco, lo que es el cohete, para poderlo filetear y que estas dos piezas no se me vayan a mover. Pego la punta del cohete con dos puntadas. En la parte de abajo voy a bordarla con puntada palito. y en lo que es ya la punta o por el borde lo voy a filetear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezar a coser todo esto por todo el rededor. Voy a empezar desde este lado de aquí, de la parte de abajo, para de una vez asegurar esta pieza de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces voy a hacer la puntada filete de esta manera. Paso la aguja, dejo la argolla en la parte de adelante. por la parte gris por todo el borde voy a introducir la aguja para sacarla hasta al frente a nivel de la argolla le doy la lazada a la argolla y me queda aquí la cortada filete por la parte de adelante y me quedo a nivel dejo la argolla en la parte de acá adelante ponerle un alfiler aquí la argolla aquí paso la aguja aquí a nivel entre el blanco y el gris tiro la aguja y le doy la lazada y me quedará apuntada y así voy a seguir por todo al menos aquí en esta parte de la base con la aguja bunyi pan терри con la aguja y con la aguja a llegar a esta parte aquí vamos a tomar la tela blanca la de la parte de adelante y la de la parte de atrás vamos a tomarla del medio y así no nos va a quedar el hilo blanco en el color rojo bueno seguimos fileteando hasta acá pierdo el hilo en la parte de atrás corto en estas piezas que son como las llamitas ya las fileteé cada una con su respectivo color y ahora voy a aplicarle un poco de sombra a la roja le voy a aplicar un café o un negro la naranja un color más clarito con un amarillo oscuro y al amarillo le voy a aplicar un naranja mido 5 centímetros desde la parte inferior hacia arriba para colocarle las argollitas ya las tengo cocidas y se las voy a pegar las voy a coser en esa parte ahora le pongo la otra tapa y lo voy a coser por todo alrededor dejando la parte superior sin coser ya tengo cosido el bolsito principal voy a darle vuelta ya que está con sus argollitas con las argollitas y aquí es donde voy a pregar el aplique el aplique es este cohete que voy a pegarlo con silicona ya lo tengo listo voy a empezar a cuadrar mi cohete quiero que vaya así estas son como como el soporte así bueno ya teniéndolo aquí voy a aplicarle un poquito de sombra por todo alrededor por todo el contorno del cohete lo que sigue la parte blanca aquí en lo que es la parte roja voy a aplicarle un poquito de negro y en esta parte del gris ya lo tengo aquí listo ya lo tengo aquí listo sombreado y lo voy a pegar todas las piezas con silicona para proceder ya a armar la mochila ya está pegado voy a introducir el bolsito en el forro como pueden ver aquí las lanitas salen por la parte que no cosí y voy a pegarle la solapa en medio de las dos telas la principal y la del forro lo voy a fijar con alfileres para que no se mueva para luego poderla coser paso costura por todo este alrededor ya está cocido voy a darle la vuelta y así voy a pasarle costura también por aquí por este por el huequito que dejé para darle la vuelta y así ya nos quedaría la mochilita voy a pasarle el cordón me coloco cintica para que no se me decile la pincita o perdible creo que le llaman o un gancho de ropa yo aquí en este ya lo había pasado la primera vez lo pasé por aquí por el lado derecho ahora lo voy a pasar por el lado izquierdo imperdible creo que se llama y lo paso por la parte de atrás también aquí lo que es lo que es lo que yo Y así nos queda la mochila para anillo.